Muy buenas noches para todos. Como director de Diario Libre, tengo la honradora oportunidad de presentar un hecho extraordinario a nuestro público lector, tanto en la República Dominicana como en todo el mundo. Al igual que el resto de la humanidad, los dominicanos estamos sometidos a una serie de restricciones de movimiento con motivo de esta pandemia del COVID-19. Por eso, hemos querido aprovechar la oportunidad para presentar un concierto utilizando la música de ese genial compositor Johann Sebastian Bach y el virtuosismo de la más importante violinista dominicana de fama internacional, Aisha Siet, para ofrecerles un momento de solaz para motivar a que relancemos la esperanza, a que volvamos a tener fe en que esta pandemia pasará y que volveremos a vivir tiempos mejores. Quiero agradecer a la Iglesia Bautista Internacional por la generosidad de ofrecernos sus salones para grabar este concierto y a Aisha, que con tanta generosidad ha ofrecido su talento para que el pueblo dominicano y todo el mundo pueda disfrutar de la partita número 3 en Mi Mayor para violín solo de Johann Sebastian Bach, con la cual estrenamos los conciertos, tres conciertos que ofreceremos con motivo de esta cuarentena. Disfruten la partita número 3 en Mi Mayor para violín solo de Johann Sebastian Bach con nuestra violinista internacional estrella Aisha Siet. Aisha Siet. Aisha Siet. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!